Y que pasa chavales, ya estoy aquí de nuevo, otra vez con Hero of the Storm Ya tenemos a Maltael aquí, vale, tiene un evento propio El trato de Maltael, juega 15 partidas con un héroe de diablo junto con un amigo Que iré haciéndolo, no sé si grabaré alguna partida con amigos o no sé lo que haré Pero de momento yo el vídeo que quería hacer, como os había dicho en los vídeos anteriores Es abrir todos los cofres que he ido recogiendo durante esta semana o dos semanas Que ha sido el evento de cofre diario que daban de recompensa Entonces pues, vamos a ver que si tengo suerte y tengo algún héroe nuevo Y vamos a ir abriendo, a ver, a ver que hay por aquí Vale, un retrato Esquirlas, no vienen mal Aspecto poco común del Sondius Bien, no lo he utilizado, el Sondius aún Bien, duplicado, pues esquirlas Bien, a acertar El Sondius igual pruebo y he estado probando héroes nuevos Y alguno de los que he probado pues traeré al canal Pero de momento estoy empezando con ellos O sea, que si ya soy pobre jugando con los que ya domino Pues imaginaros con los que no domino 50 esquirlas, bien Pack de diablo Venga Siguiente Dale cañita ahí El enjambre resiste Bueno, una frasecilla Bien Vamos ahí Otra frasecilla Bien Vale, a ver Seguimos A ver A ver que hay por aquí Frasecilla Vamos a ver Está chuli El graffiti este Está chuli Frasecilla Venga Otra cosita Bien Un estandarte Venga Seguimos Venga A abrir ahí Venga Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí se cuece algo Vale Venga Para emojis Venga Aspecto común Lee Min es uno de los héroes que he estado probando Y a ver si lo traigo pronto al canal Aspecto común de Tirael Lo tengo pendiente de probar también A ver Aspecto épico Venga Super Sonya Venga Venga Bien está Venga Con el siguiente Vamos ahí A ver Venga Más emojis Sonia Trasecilla Venga Está chulísimo Venga Voy a cambiar los grafitis que tengo Ya tenía ganas Venga Seguimos Abrimos el siguiente Venga ahí Estandarte De Tracer Venga Aspecto poco común A la feliz Héroe que no he probado aún Venga Retrato Bueno pues Ahí queda eso Vámonos Grafitis bueno Inaceptable Eh Debo eliminar No dejar Rastro Venga pues Es la hora del martillo Siguiente Venga con los emojis Madre mía Venga Un retrato de tirante Venga bien Venga Aspecto poco común De Gul'dan Vale Venga A ver Que hay más por aquí Venga Aspecto poco común Otro héroe Karathin Dragón de llamas Eh No lo he probado Se mantendrá El equilibrio Venga Siguiente Especie Bueno Parece que eras tú La especie en peligro Venga Esquirlitas buenas Algún héroe saldrá de aquí Tantas esquirlas Vale Siguiente ahí Este está duplicado Esquirlitas buenas Venga Es todo Esmochi Duplicado Venga Venga Que sumen Esquirlitas ahí Vamos Emojis también Venga Vamos ahí Venga Venga Muy bien Eso quería ver yo A ver si va saliendo algo bueno Emojis de Zarya A ver que hay aquí Duplicado Venga Con Uther A ver que sale aquí A ver si tenemos suerte Aspecto épico de Murky Aspecto épico de Murky Hasta el condenado Venga Siguiente Vamos Me ha quedado menos Vale Abrimos Vale Siguiente Emojis Duplicados Emojis Y emojis Venga con los emojis Me los voy a llevar todos Hombre No es de esperar que salgan Son cofres que te dan de regalo Por el evento Entonces No No creo que toque nada Así de destacable Pero Hay que Hay que probar Suerte Venga Con las esquirlas Emojis Emojis De Kerrigan Vamos a ver Aspecto épico De Gull Dan Venga pues Perfecto Son héroes Que no tengo Si no es que salen En la rotación No los utilizo Entonces Yo solo Tengo 20 héroes De El pack Que hicieron De Para elegir En los eventos anteriores Y me pillé Un pack Y entonces Tengo esos 20 héroes De ese pack A ver Graffiti Raynor A ver que hay aquí Graffiti Oh Está chulísimo este Wow Venga Ya lo tengo este Duplicado Tengo pendiente Seguir con la serie De Azmodan Ya que ha salido Y os hago Memoria Por si no habéis visto Vídeos anteriores De que estoy haciendo Una serie Subiendo a Azmodan A nivel 10 Y ya Parece que ya tenemos Tres capitulitos Y en breve Subiré ya El cuarto Y Y Pues si queréis Echarle un vistacillo A las partidas A ver Seguimos Frasecilla Meto Primera Pues Escuchad Nuestro Lema Este es el castigo Por tus crímenes Tope de frases Venga Venga pues Bueno Estoy diciendo Que los cofres Son de un evento Son del segundo Aniversario De Heroes Aquí tenemos Algo bueno Venga Vamos a ver Venga Estimulantes Tres días Fenomenal Esto me viene Fenomenal Si 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 Para Subir a Los héroes Que tengo A puntito A puntito Me viene Perfecto Venga Duplicado Ha salido antes A ver si tenemos Héroe aquí A ver A ver Venga Damelo todo Oh Aspecto legendario Bueno No lo tengo No lo tengo O sea que Aceptamos Aceptamos Venga Bueno es Está bien que salga Un héroe Pero bueno Tengo Si quiero comprar Alguno Tengo De momento Tengo Para comprar Con los que Tengo Y a Tengo bastante Para ir haciendo La verdad A ver Siguiente Graffiti Duplicado Emoji Duplicado Y frase Enhorabuena Ahora tienes Toda mi Atención Venga pues Concentrados Estamos Y atentos A ver Venga Dame algo Bueno Eso está bien Venga Siguiente Me voy a hacer Con todas las frases Está furioso Venga Aspecto poco común Reynor También Héroe Que no Que no No lo he tocado aún Y Y me gustaría Probarlo Si con Tichus Que también subiré Un vídeo En breve De él Y Y Con Reynor Pues tengo pendiente A ver si Lo puedo coger En alguna rotación Y probarlo A ver Venga A ver Esquirlas Graffiti Chuli Venga Puntos de papel Estandarte Guerra de la Alianza Bien Yo soy más De la Horda Pero bueno Venga Ya quedan menos Venga Aquí hay algo bueno Se cuece Algo bueno aquí Venga Aspecto poco común Tiene buena pinta Esto Venga Duplicado Venga A ver Que hay aquí Aspecto épico De Varian Venga A ver Vamos Hay un héroe bueno Aspecto legendario De Illidan Bueno No está mal No está mal No está mal Illidan Si que lo tengo En el pack O sea que Igual Igual Lo pruebo Y os lo traigo Al canal Con este aspecto Está chulísimo Está chulo Está chuli Venga Bien Seguimos Ya quedan dos Y un poco común Se los abriremos todos Venga Vamos aquí Trato de Thral Otro pack de estimulantes Oh 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 Voy a subir Los héroes Que da gusto Alta El espectral Bien Este es El nuevo héroe Que tenemos Y También espero Que esté pronto En rotación Para probarlo Y tal Que si no Cuando entro Un héroe nuevo Siempre Te dejan Para probarlo Entonces Que supongo Que Que lo probaré Y a ver Que tal Venga Aspecto épico De Samuro Héroe Que me salió En los anteriores Cofres Que abrí Y Perfecto Me viene Perfecto Aspecto Aspecto Épico Bien Bien Vale Uno queda aquí Vale Abrimos rápido Frasecilla Venga Vamos Retrato De Ragnaros Bueno Y otra Frasecilla Duplicada Vale Venga Vamos Con el poco Común A ver Que hay aquí Dentro Venga Ábrete Venga Frasecilla Venga Genial Pues A ver Si es verdad Retrato De Jaina Graffiti Venga A ver Vaya Aspecto Común De los Vikingos Héroe Que no sé Si llegaré Algún día A jugarlo Porque He visto Algún vídeo De ellos Y La verdad Es tremendo Jugar con ellos Porque Son tres héroes Que manejas A la vez Y La verdad Los probaré Pero Tiene pinta De ser Dificilísimo De llevarlos La verdad Pero bueno Y si los pruebo Y los traigo al canal Seguro que los llevo Disfrazados De conejitos Jejeje Bueno Perfecto Vale Vamos atrás Vale Tengo aquí Johanna Que estaba Es lo que os decía Que tengo aquí Héroes Que estoy probando Y Pues a todos estos Que estoy probando Pues pronto Los traeré al canal Ya Como os comentaba Como he comentado En vídeos anteriores Pues Llevo poco tiempo Jugando Como veis Los héroes Tengo muy poquitos De alto nivel Tengo a Tirande Que hace poco He subido un vídeo Con ella A Zmodan Que estoy con la serie He probado a Diablo He probado a Johanna Vale A Tichus Que ya os digo Los traigo Muy pronto Hice un evento Con Sargento Martillo A Tassadar También Hay Hay unos pocos De vídeos De él Y bueno Y los otros Os lo he dicho He ido probándolos Un poquito Y pues En breve Los tenéis aquí Voy Mira me dejo Esto preparado Igual Al siguiente vídeo Os grabo Unas partidillas Con Zmodan De acuerdo Bueno pues Un saludo Big979 Y hasta pronto Un saludo Y hasta pronto Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.